Música César Pión llamó el informe de la policía como una payasada La inseguridad es una tragedia social que no se puede ocultar Música El comandante de la policía, Rodrigo Rodríguez Solicita mayor colaboración de la ciudadanía para mejorar la seguridad en Cartagena Las estadísticas que manejan las autoridades son contrarias Frente a la realidad de violencia que vive Cartagena de Indias Dijo el concejal Wilson Toncel El centro de la ciudad es uno de los más limpios y bien cuidados del mundo Asegura Marco Fernández, turista ciudadano mexicano Experto en plásticos La cárcel de ternera, considerada una de mayor hacinamiento en el país Música Álvaro Ballestero, dirigente cívico de Boston Denuncia que los pandilleros tienen atemorizada a la comunidad Música Sexto festival de bellas artes se dio inicio en Cartagena Hubo desfile por las principales calles del centro amurallado Música Sin seguridad no hay turismo, dice el empresario Franklin Puente Doria Música Sin misericordia los barrios subnormales están siendo azotados por las pandillas Hoy no hay tranquilidad a ninguna hora Asegura el dirigente cívico Edwin Cortés Pérez Este vocero de la comunidad dijo que se requiere de más presencia de la policía metropolitana Yo vivo en un barrio que se llama San Isidro Y vivo las 24 horas presenciando las pandillas del barrio de Nuevo Bosque La sexta etapa con el barrio San Isidro, del bajo San Isidro, del Marión Entonces no hay seguridad, nosotros contamos con el CAI 6 Que nos corrobora, pero no es suficiente Porque el teléfono 112-623 no sirve para nada Ya que la seguridad aquí en Cartagena está pésima Primero le voy a decir por qué está pésima Nosotros hemos tenido un cáncer de que hicieron la perimetral Entre las peleas de pandillas Y siempre hemos llamado a la policía Y siempre nos salen con que ya vamos, que ya voy La bulla de los picos terminan Los problemas de los pandilleros terminan dentro del sector Entonces vuelve y marca uno Llame a la policía por cuadrante Y yo me doy de cuenta que el comandante de la policía No va a hacer nada por sacar esta ciudad adelante Estamos viviendo una inseguridad pésima Aquí en la ciudad de Cartagena Tanto como los pandilleros que se han tomado a todo Colombia Tanto como los asaltantes La causa de muertos de todos los días Donde está la seguridad que dijo que iba a dejar nuestro alcalde Que hoy en día fallecido Campo Elías Terán Haciéndole también un llamado al comandante de las Fuerzas Armadas Donde Campo dijo que la perimetral Le iba siempre a estar militarizada por los infantes Y nos damos de cuenta que no hay nada No hay nada, siempre el mismo problema Y todos los días más policías, más policías votan Más policías corruptos Y luego no se ve nada aquí en la ciudad de Cartagena Usted que es nacido en Boca Grande, en Castillo Grande, en El Laguito Sabe muy bien que jamás se presentó durante toda la historia Ningún caso de atraco en Boca Grande y en El Laguito Tanto es así que yo he escrito un libro que se llama Que se llama La Corrupción, un Crimen Desastroso Allí en eso hago un relato de que Boca Grande, Castillo Grande y El Laguito Solo se informaron de la inseguridad en Cartagena Cuando ellos fueron tocados en algo Y ahora no, ahora resulta que los niñitos Esos angelitos de la zona suroriental, suroccidental Se dan cita en las playas de Boca Grande Para intranquilidad de sus habitantes Hoy escuchaba el señor Alberto Borda Como aún en las horas de la noche Todavía las pandillas se estaban ocupando las playas de Boca Grande Eso es un desastre ¿Cómo es posible que el señor comandante o no sé quién de que usted me habla Se atreva a decir de que son casos aislados Los atracos, las confrontaciones de pandillas Esto es un horror Yo creo que el señor comandante o la persona que haya sido Cualquier oficial de la policía Ha manifestado tales hechos No vive en Cartagena Debe vivir en Suiza O en el Vaticano Y es que ni siquiera en el Vaticano Porque también está corrompido Los comerciantes que se fueron de Cartagena Les tocó abandonar sus empresas Sin la protección por parte de las autoridades Al denunciar las extorsiones y amenazas Que constantemente les hicieron El concejal César Pío Lamentó que muchos dueños de negocio Les tocó salir huyendo literalmente Lo que pasa es que si se basan A las estadísticas que vienen manejando Eso se convierte en un falso positivo Porque el problema hoy de la inseguridad Es que la gente no se atreve a denunciar Entonces como no se atreve a denunciar No está registrado el incremento de robos que hay Porque la gente teme ¿Cómo denuncia? ¿A quién denuncia? ¿Cuándo denuncia? ¿Y por qué denuncia? El hecho está que los comerciantes que han denunciado Muchos han tenido que irse de la ciudad Porque otros han sufrido la ley del gatillo Entonces la ciudad En mi carrera Lo que uno plantea ahí son signos Síntomas de una enfermedad La enfermedad necesita tratamiento Y el tratamiento no es bla bla El tratamiento es inversión social Por parte del distrito Por parte del estado Que no conocemos al día de hoy Una propuesta clara El tema de la inseguridad Sin los resultados por parte de las autoridades Los llamados de atención Y las citaciones permanentes Les han restado credibilidad a los concejales Así lo afirmó el concejal de la UCS Arpión Quien requirió de las autoridades de policía Un mayor compromiso De distrito y seguridad Eso me recuerda a órganos en el organismo Que si bien pueden funcionar no hay El hombre vive bien sin el vaso La mujer vive bien sin la vesícula En fin Yo pienso que como está la circunstancia Nosotros podemos vivir sin distrito y seguridad Al revés Creo que es una fuga La seguridad tiene que empezar por distrito y seguridad Vamos a averiguar los contratos de los camiones Que se hicieron con tiempo antiguo Que es un delito y un peculado Lo que pasa es que allá roban y te quitan Y te quitan el objeto de la mano Aquí te lo quitaron Pero no te diste cuenta Porque hace parte de tu estado No estoy diciendo que sea la actual No pero si amerita una investigación Y la plata de los software de las cámaras Que es la garrapata que tiene la gente Todos los años hacen mantenimiento Y hay 16 Eso como se llama Televidente Eso como se llama Eso se llama robo Contundente fueron las declaraciones Del empresario turístico Franklin Puente Doria Frente al tema de la inseguridad Quien señaló que sin seguridad No hay turismo Puente Doria hizo un llamado urgente A las autoridades distritales Y de policía Para que brinden la debida protección Y garantía a los miles de turistas Que llegan a Cartagena Sin seguridad No hay turismo El turismo lo que necesita Es precisamente eso En un destino En un destino como Cartagena Sentirse seguro Y la verdad que aquí No está seguro Absolutamente nadie Franklin Dime una cosa ¿Cómo estás viendo tú La parte de la ejecución De las obras Ahora que termina Este alcalde Encargado de la ciudad de Cartagena? La ciudad está devastada Da lástima Que Cartagena de India Patrimonio histórico Y cultural de la humanidad Esté en estas condiciones Uno viene desde la avenida Pedro Heredia Cuando entra en la terminal de transporte Parece una ciudad diferente Devastada Sucia No se ve un solo árbol En toda esa avenida La verdad que Dan ganas de llorar Y que Los malos gobiernos de Cartagena Han hecho que esta ciudad Sea Lo que nunca nosotros los cartageneros Que la queremos de verdad Pensamos que iba a llegar No son ciertas Las estadísticas Que manejan Las autoridades de policía Contraria Frente a la realidad De violencia Que vive Cartagena Dijo el concejal Wilson Toncel Sobre el tema Aclaró que Cada uno de los casos Presentados No se pueden considerar Como hechos aislados Hoy miramos aquí Sorpresivamente Lo que están diciendo La policía Ellos hablan De que ha disminuido Comparativamente Toda la situación De las inseguridades En los barrios Pero nosotros a diario Vemos una situación Totalmente diferente Nosotros vemos Que todos los días Está incrementando El pandillismo Que todos los días Está incrementando El atraco Que todos los días Está incrementando La extorsión Y no entendemos Cuáles son las cifras Que ellos sacan La verdad es que Con preocupación No se si de pronto La policía Tiene unas cifras Diferentes A lo que se maneja En el común Entonces es un poquito Preocupante Sobre todo El tema del pandillismo Hoy sale en la prensa Diciendo El coronel De que Están estigmatizando A todos los jóvenes En riesgo De la ciudad Pero nosotros miramos Yo tuve la oportunidad De ver el día Lunes festivo El domingo No estoy No sé si fue el domingo O el lunes Llevaban más de 50 muchachos Montados en los camiones De la policía De las playas De Boca Grande Entonces no es como Para mi parecer No es lo que él dice Que eran unos muchachos Que iban a hacer conejos En las playas de Cartagena Entonces tampoco es bueno Ocultarle la información A la ciudad La cárcel de Ternera Está considerada Como de mayor Hacinamiento en el país Se solicita Al INPEC Que destine Recursos necesarios Para mejorar Las instalaciones Así lo propuso El concejal Andrés Betancur Manifestó que de acuerdo A las normas Internacionales Carcelarias Se requiere respetar Los derechos humanos De cada interno Hace poco Menos de un mes También veíamos Que la cárcel De nuestra ciudad Que es la cárcel De Ternera Es una de las principales De Colombia Si no estoy mal La segunda Después de la Guajira O después de la Guajira En hacinamiento Y hoy por hoy La cárcel de Ternera Está en unas condiciones Deplorables Pero lo peor Es lo que está sucediendo Allí En materia de extorsión Entonces ¿Cómo articula La Policía Nacional Metropolitana De Cartagena Con el INPEC Para disminuir La extorsión En la cárcel De Ternera Específicamente Porque inclusive A veces vendrá De otras cárceles Pero Nunca hemos visto Que haya Redadas En la cárcel Distrital De Ternera Para que Este tipo De acciones Delincuenciales No se den Porque está La gente Por fuera Haciendo la extorsión Y de pronto Capturan algunos Pero pensamos Y consideramos Que la base Y el origen Es dentro De las cárceles Entonces ¿Qué estrategia Existe Para que Eliminemos La extorsión Que se convirtió Uno de los delitos De mayor De mayor Efectividad Y de mayor Continuidad En la ciudad De Cartagena Con un vistoso Desfile Se dio inicio Al sexto festival De bellas artes En Cartagena Con un recorrido Por las principales Calles del centro Amurallado Por parte De los estudiantes Y funcionarios De la entidad Sexto festival De las artes De la institución Universitaria Bellas artes Y ciencias De Bolívar La cordial invitación A toda la ciudadanía Para que nos acompañen A toda la agenda Del festival Excelente Aquí disfrutando Del desfile Del festival De las artes Escénicas Lo mejor Festival de las artes El sexto festival De las artes Que realiza La universidad De bellas artes Para la ciudad De Cartagena Y el departamento De Bolívar Chao Chao Todos los cartageneros A ver arte Teatro Música Y para despertar Esa sensibilidad Artística En todos nosotros